Los turiasonenses se preparan para vivir sus días grandes. La ropa blanca inunda escaparates y algunos comercios ya se protegen de cara al 27 de agosto. Para ultimar todos los preparativos, esta mañana el concejal de festejos ha mantenido una reunión de trabajo con técnicos municipales. Sí, es una reunión de coordinación con todos los servicios municipales, sobre todo encaminados a que el día 27 de agosto, pues, está todo lo mayor controlado posible. En este sentido estamos con todos los servicios de policía, brigada, departamentos de festejos, comunicación, porque al fin y al cabo el Cipotecato es un todo. Y entre todos tenemos que intentar que salga de la mejor manera posible. De la misma manera que también está la curroja para poder poner todos los medios posibles que tenemos a nuestro alcance para que todo ese recorrido que va a hacer el Cipotecato y que se anunciara oportunamente, pues, tenga la seguridad de la persona en primer lugar que va a salir del Cipotecato y toda la cantidad de personas que se prevén que lleguen hasta nuestra ciudad, pues, el próximo lunes. Además, parte del paseo de la Virgen del Río ya ha sido cerrado al tráfico para el montaje del escenario de las verbenas. En la Plaza Vieja también trabajan para que el nuevo graderío esté a punto para estas fiestas. Sí, bueno, pues, todos estos preparativos conllevan, pues, que hay unas molestias que tengan que tener los ciudadanos. En ese sentido, ya se están poniendo en marcha diferentes infraestructuras, como, por ejemplo, como tú bien has comentado, el escenario de la Virgen del Río, como ya está, pues, casi prácticamente determinado esta nueva infraestructura de escenario y gradas que vamos a estrenar en estos días de fiestas. Y espero, pues, que sean todo lo cómodas que esperamos, ¿no? Y, sobre todo, ya no tanto en cuanto, mirando por la comodidad, sino, lo más importante, la seguridad de todos. Quedan siete días para que el cipotegato cruce esta puerta y estalle la fiesta en Tarazona.